Mi vida, vidita, ¿por qué dudas de mi amor? Mi vida, vidita, ¿por qué dudas de mi amor? Te dicen que amo otra, que me han visto por las calles Paseando con ella de brazos, mentira, eso no es verdad Paseando con ella de brazos, mentira, eso no es verdad La gente habla lo que quiere, inventan cosas al azar No se están haciendo daño, no quieren vernos feliz No se están haciendo daño, no quieren vernos feliz No les hagas caso, lo que ellos quieren es al fin separarnos Piensa vida mía, que si me faltara tu amor, yo moriría No, no les hagas caso mi amor, si sabes que te quiero solo a ti A ti chiquitita La gente habla lo que quiere, inventan cosas al azar No se están haciendo daño, no quieren vernos feliz No se están haciendo daño, no quieren vernos feliz No les hagas caso, lo que ellos quieren es al fin separarnos Piensa vida mía, que si me faltara tu amor, yo moriría Y para todos esos borrachos Y sin embriago, es por ti mujer, lo que te llevo aquí, aquí en mi corazón Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma El hada misteriosa que cura las penas de mi corazón Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma El hada misteriosa que cura las penas de mi corazón Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados Y espero que me juzgues, mirando primero todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he contado, para que no dudes Sé que eres muy buena, si lo has comprendido, salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he contado, para que no dudes Sé que eres muy buena, si lo has comprendido, salvarás mi alma Y yo que pensé, que tú eras la salvación de mi alma Y ahora, ahora que hago, si todo mi amor te lo di Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados Y espero que me juzgues, ya espero que me juzgues, mirando primero todo mi pasado Todo te lo he dicho, nada te he contado, para que no dudes Sé que eres muy buena, si lo has comprendido, salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he contado, para que no dudes Sé que eres muy buena, si lo has comprendido, salvarás mi alma Y si me tomo esta botella, a nadie le pido, a nadie le debo ¿Qué les importa mi vida? Panabundi borracho soy, y así me quieren Conquijarrín, cántalo de adelegas Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy un mujeriego, si soy un bandido Yo vago en mi mundo, yo soy un vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todo me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy un vagabundo Como dejar de quererlas, como dejar de buscarlas Si nacimos para amarlas, y adorarlas Con sentimiento chinita, pa' ti mi amor Y estos son tus éxitos, Julio Solano, un homenaje en vida Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy un mujeriego, si soy un bandido Yo vago en mi mundo, yo soy un vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todo me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy un vagabundo Un vagabundo, un borracho Un vagabundo, un perdido Un vagabundo, un mujeriego Un vagabundo, es mi mundo Un vagabundo, aquí está soy Un vagabundo, el día de veras Un vagabundo, somos los homies Un vagabundo, aunque te duela Un vagabundo, es mi mundo Un vagabundo, aquí está soy Un vagabundo, el día de veras Un vagabundo, el día de veras